El concurso Calles para la Vida es un concurso virtual que hemos pensado para los sextos y séptimos años de escuelas primarias para el nivel medio y para educación especial que tiene varias categorías, que pueden ser dibujos, relatos, cuentos cortos y hasta hay una categoría que es TikTok. Esto está organizado por la Fundación San Esteban y tiene el auspicio de Fuerza Aérea Argentina, que ahí nos están ayudando con los premios y obviamente el Observatorio de Seguridad Vial de la Municipalidad. La idea de hacerlo virtual es porque, bueno, estamos transitando momentos en donde no podemos hacerlo de otra manera, la presencia de los chicos en la escuela tampoco es así, depende de muchos de los niveles y de los colegios y bueno, los chicos en este momento, muchos se comunicaron porque dicen que están rindiendo, que están próximos a que sean inviernos y nos pidieron que tengamos un poquito más de paciencia y aparte que esto de la virtualidad que parece tan fácil, hay una realidad, ¿no? Todos los hogares tienen la disposición de internet, de la tecnología y eso es algo que lo tenemos que contemplar porque hay situaciones donde se esperan que llegue el papá de trabajar para que les preste el teléfono para mandar la tarea. Me he entregado cosas así y otras y bueno, la verdad que uno quiere ser consecuente con esto, ¿no? Si la educación es virtual, internet debería ser gratis para todos. Haré que pensarlo eso. Cristina, y bueno, ¿qué es lo que tienen que hacer o dónde están las bases del concurso para inscribirse y para participar? Porque hay tiempo todavía hasta el 23 de julio. Lo que tienen que hacer es entrar a la página de bariloche.gov.ar, poner calles para la vida y lo va a llevar directo a un link que tiene la página donde están las bases y condiciones para el concurso y además tiene varios otros links donde ellos pueden recabar información respecto a calles para la vida que es el lema de este año de Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud donde le piden a todos los municipios del mundo que se trabaje en bajar la velocidad en las calles a 30 kilómetros por hora, ¿no? Y la fundamentación tiene que ver con que se reduce en dos tercios la posibilidad de muerte en un accidente de tránsito bajando la velocidad. Nosotros tenemos un ejido bastante complejo respecto a eso y bueno, y estamos trabajando y nos pareció que empezar con los chicos con esa frescura que tienen los chicos que todavía no están contaminados y un montón de cosas era que nos dieran una mirada para apoyar el trabajo que venimos haciendo y trabajando en este proyecto de ordenanza para bajar la velocidad en las calles.